Saludos camaradas, espero que estén pasando un feliz día, feliz tarde, feliz noche, donde estén. Yo soy Kuner del canal Playmore y estamos aquí en una escena mecánica, si se me olvidó donde estoy, en la escena mecánica, si es, estamos en un video muy especial porque va a ser un especial de motos, así es, van a haber motos futuras, van a haber motos actuales, van a haber motos diabólicas, que es esto, por parecer, en fin, vamos a empezar con una clásica, con una moto de derrape, una moto así de montaña, así para hacer acrobacias y esto, vamos a empezar aquí. Esta moto es un poquito especial porque se cae, se cae, no es una moto que se mantiene muy estable, es una moto, moto, monomotro, una moto para mostrar así más que todo, pero aún así hace sus truquillos, así que vamos para allá, vamos para la rampa, vamos para la rampa y, 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 wow, pala, yeah, bah, y ahí no se levanta, ahí se queda, no puede ser, ok, vamos a colocarla aquí, vamos a colocarla donde, donde íbamos, vamos a dejarla aquí, que ya probamos esta moto y ya vimos lo que hace, no hace más nada, no es especial. Vamos para la otra moto, a ver qué tal, o sea, no es especial, cada moto es especial, pero a su manera, ya me entienden, en fin, estamos aquí en la moto futurista, vamos a levantarla, ok, eso es todo lo que se levanta, creo, espérate, ok, uy, 3, 2, 1, a volar. Y por eso preparé varias rampas, porque puede pasar esto, que carajo pasó, what the fuck, que carajo, ok, ok, estable, 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 que de con las otras motos, no, la caso del lag is real, digo, los FPS son reales, no, guay, elimina la competencia, elimina la competencia, debía alejar más las rampas, la verdad, a ver, vamos a para la rampa, vamos a para la rampa, para la rampa, para la rampa, no, para otra moto no, porque era otra moto, ok, esta moto no salta, porque está pegadísima al suelo, y por eso preparé varias rampas, por si ocurre esto, pero igualmente, no salta ni la rampa más pequeña, vamos a dejarla aquí, que se calme, vamos para la siguiente moto, aquella moto la recojo después, para ahorrar tiempo, chicos, para ahorrar tiempo, es importante, el tiempo, chicos, no puede ser, no puede ser, no puede ser, sí, la recogemos después, vamos para la siguiente, esta moto roja, que está muy elegante, vamos a ver qué hace esto, ok, ok, este es el turbo, uy, calma, 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 guau, guau, de una rueda, guau, elegante, el retroceso lo tiene muy bien, ok, vamos a ver, vamos a probar con la rampa mediana, debí mover un poquito las motos hace tarde, la verdad, en fin, la rampa la dejaré, este mapa se guardará para futuras creaciones y otros vehículos, para saltarnos en la rampa y las preparé, está muy elegante, la verdad, ok, vamos allá, salta, yeah, no tiene mucho salto, pero está muy estable esta moto, está muy estable, estoy contento con esta moto, es muy estable, muy estática, excelente, y tiene turbo y todo, mira, turbo hacia arriba, ¿por qué? ¿por qué hacia arriba, gente? ¿por qué hacia arriba? Pues muy fácil, porque así se mantiene en el suelo y no salta a volar como lo pasó con la otra moto, con la moto especial, espacial, vamos a entrar aquí, guau, 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 no, no tocó ni la rampa, no tocó ni la rampa, eh, muy mal, no puede ser, ok, vamos a dejar esta moto por aquí, vamos a recoger la azul, que ahora le toca la azul, ok, vamos por esta, con permiso, pues, vamos a dejar esta aquí, ok, vamos para esta, esta moto es muy especial, gente, ¿por qué es especial? ya verán, ya verán, ya verán, como pueden ver, tiene así sus truquillos, sus truquillos, tiene dos, dos ruedas en cada, en cada parte de atrás y la parte de adelante, me estoy enredando mucho, no sé qué me pasa, ok, vamos a ver las funciones de esta moto, la uno, la moto número uno es el turbo, ok, vamos a saltar una rampa, vamos a saltar esta, no, 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 fail, fail, fail total, no puede ser, vamos a ubicarnos otra vez, uy, adiós la competencia, jajaja, ok, las motos rivales, ok, vamos aquí, el cruce lo tiene muy bien, pero el problema es la estabilidad, no se queda muy estable, la verdad, ok, otra vez la rampa, vámonos, vámonos, otro, 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 wow, dos, wow, un giro, otro giro, otro giro, wow, otro giro no llega, se queda así, no puede ser, ok, no sale como esperaba, ok, vamos a ver que va a probar los otros botones de esta moto, ok, el uno es el turbo, el dos, el dos es el, wow, backflip, yeah, el flip ahí, otra vez, a ver, el truquillo, no, no lo hace otra vez, ok, ok, vamos a probar los otros botones, gente, a ver que tal, ok, wow, cuidado con la competencia, cuidado, 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 ok, el número 3 a ver que hace, ok, el número 3 es un backflip seguido, wow, no hago nada, eh, las manos no las tengo en el teclado, eh, lo está haciendo solo esto, ok, el 3 lo desactivamos, ya está muy gracioso, ok, vamos a ver que hace el botón número 4, me causa mucha curiosidad este, a ver que tal, ok, somos un drone ahora, ok, muy bien, muy bien, se jubiló de moto y pasó a ser drone, dice, no, pasó a ser moto, ahora soy drone, ok, a ver, botón número 1, wow, no, eh, no, wow, botón número 2, eh, no, no va a ningún sitio, la verdad, va, ida y vuelta, a ver, vamos a probar el número 5, wow, el número 6, jeje, a ver, 5 y 6, wow, no, salió mal, a ver, el botón número 2 es el reset, yeah, reseteado, ok, el número 7, el número 7 es así como para atrás, otra vez, el número 8, el número 8 no está conectado a nada, ok, vamos a regresarnos, pero modalidad moto, modalidad moto, moto please, modalidad moto, eh, moto please, yeah, modalidad moto, a ver, vamos a hacerlo así, rápido a ver volando, vamos a intentar ahí en la rampa, perdón, en el momento de silencio que estaba ahí pensando, a ver que hacía, ok, en la rampa estamos ubicados aquí en la rampa más grande, ok, un poquito ubicado aquí, perfecto, hacia adelante, ok, vamos para allá, vamos a ver, modo quad, wow, excelente, aterrizaje perfecto, gente, aterrizaje perfecto, confirmadísimo, bueno, 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 perfecto, eh, perfecto, no, no pasó nada, ok, vamos a dejarlo aquí, esta moto, esta moto quad, volvemos a darle ahí, vamos a probar las otras motos, ok, la moto del infierno, a ver que tal, a ver que tal, a ver que tal esta, ok, ok, esta no tiene ningún botón, pero al parecer está bastante estable, a ver, giro, giro y no gira ninguna rueda, pero hace decir el sistema de muelles, ok, perfecto, muy bien, vamos para la rampa mediana, no tiene mucha velocidad, la verdad, pero, a ver, yeah, bueno, está normalita, no tiene mucha velocidad, la verdad, me esperaba un poquito más de velocidad, uy, me quedé atascado, uy, cuidado, ok, y por qué no le damos un poquito más de velocidad, vamos a probar darle un poquito más de velocidad a esto, pero primero vamos a ubicarlo en la rampa para estar preparados, a ver, colocamos aquí, subimos un poquito la potencia del motor, que nos falte, ok, vamos a acercar a la primera persona, y ya, estoy preparado, estamos preparados para saltar, vamos para allá, y por eso, y por eso, y por eso, y saltamos, salta, salto, salto, y voló, y cayó, y comí tierra, damas y caballeros, curio hará comido tierra, no puede ser, ok, dejamos esta aquí, la quad, quiero ver algo con la quad, que no vi en primera persona, a ver, vamos a acercar a la primera persona, que mucha gente le gusta ver en primera persona, las construcciones, a ver, estamos en primera persona ahí, wow, elegante la palta atrás, la verdad, pero lo malo es esto, el manejo, que no, no va hacia ningún lado, ninguna dirección, realmente, un modo moto, wow, estoy volcado, seguro, a ver, motor número 2, reset, yeah, ok, vamos para allá, yeah, ok, vamos a probar las últimas motos, a ver qué tal, esta la dejo aquí colgando, para que no, para que no lague, principalmente, esta moto ya la habíamos usado, vamos a dejarla, vamos a ubicarla aquí, aquí al lado de esta, vamos a ponerla aquí, ok, perfecto, orden ante todo, ok, esta moto me fijé que tiene un botón, tiene un botón aquí, aquí, ok, vamos a presionar lo que hace, ok, no sé qué es esto, supongo que es para montarse, a ver, lo subo, subido, ok, le presiono el 1, ok, cinturón seguridad ante todo, a ver, seguridad ante todo, wow, mejor, mejor ha dejado la cámara, porque si no, ok, a ver, qué hace esto, vamos a ver, vamos a probar las rambas, primero una magenta, y, ah, bueno, no tiene mucha distancia, pero logra, logra saltar, es bastante estable, creo que es la más estable de todas, sinceramente, porque gira, gira, gira no, no gira mucho, pero gira, ¿sabes?, se mantiene estable, voy hacia adelante, sigo hacia adelante, ok, ok, oh, ok, de una rueda, con una rueda, ok, con una rueda, sigo con una rueda, sigo con una rueda, sigo, 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 por favor, no me traes en el motor, moto, 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 oh yeah, ok, ok, muy bien, de una rueda, perfecto, qué elegante, ¿no?, ok, vamos a probar las otras rampas, la última, la derecha, que es la corta, pero tiene una pequeña inclinación, así, a ver, oh, no, se da un portazo hacia adelante, a ver, vamos aquí atrás, tan, 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 wow, está muy elegante esta moto, me gusta, es mi, creo que es mi favorita de todas las, de todas las, esta, a ver, cuántas hay, de todas las seis motos que hay aquí, sí, son seis motos, perfecto, sé contar, pues, excelente, a ver, vamos a terminar aquí, mostrando aquí esto, ok, bueno, no, no, la velocidad está, aquí, sí, exacto, ok, bueno, gente, espero que les haya gustado este video, si les gustó, de verdad, ya saben, apoyar este video con un gran y poderoso like, y a ver si llegamos a los 200 likes en este video, gente, tan pronto lleguemos a los 200 likes, a cada una persona que haya ayudado a que lleguemos a los 200 likes en este video, recibirá una de estas motos, su moto favorita, pero, ¿dónde la recibirán?, debajo de su cama, así es, gente, debajo de su cama, instantáneamente a lo que llegue a los 200 likes, y ustedes ayudaron a llegar a esos 200 likes, les llegará una de sus motos favoritas debajo de su cama, ¿eh?, no es una estafa, ¿eh?, no es una estafa, no es una estafa, chicos, de verdad, y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy, y nos veremos en la próxima, camarada, hasta luego. Espero que les haya gustado este video, si les gustó, de verdad, no olviden darle botoncito de like, y si no están suscritos, suscríbanse, ¿por qué no?, también no se les olvide dejar algún comentario, hasta luego. ¡Gracias!